Tienes un poder mejor Soy Fernando Aguilera, El Pelado Profesionalmente me dedico a la música del año 92 Cuando empezamos con los muchachos de Roxana Porchelana a tocar Fueron 25 años a full Tocando por todas partes, saliendo de la provincia, grabando discos Con canciones propias, 5 en total Desde muy chico también ya incursionaba en la música Sobre todo en la parte vocal En coros del colegio En el coro de niños de la universidad también Y ahora en la actualidad con proyectos nuevos Invitados siempre por otros amigos de otras bandas a compartir escenario Mi nuevo proyecto musical que se llama Suite 17 Estamos trabajando también a pleno, muy nuevo Muy nuevo, de hace pocos meses Así que, pero trabajando ahí Llevando la música donde se pueda Siempre Cambiarlo Vamos, güey Haber participado del homenaje al flaco Luis Alberto Espinete Y del homenaje a Cerati como invitado Fue, qué sé yo, un honor enorme Porque compartir semejante música y semejante propuesta Con muchos colegas de la provincia de San Juan Realmente es enriquecedor Fueron series de ensayos, de reuniones De sesiones de grabación, de video Y que, bueno, desembocó en una gran propuesta De producción musical Entre las ruinas que nunca se levantan Nena, yo veo tus dedos de mimbre Quiero saber por qué lo veo Todas las flores El momento de la radio llega en el año 2001 Reencontrarme con la radio Porque ya previamente había hecho algunas experiencias De trabajar en los medios Pero, bueno, en el 2001 retomamos O retomé la actividad con la radio Y comenzamos con el programa Justamente ese año Con Complot Argentino Y lo fuimos variando por diferentes emisoras Ahora estamos en el ciclo número 17 Terminando el ciclo número 17 ya de Complot En la 98.3, Simplemente Rock Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana Tempranito Para aquellos que se van a laburar Que entran al colegio Que van y que vienen Una muy buena oportunidad Arrancar el día bien, viste Arrancar el día con onda Como tiene que ser Solo recuerdo tus dedos de mimbre Quiero saber por qué recuerdo Bueno, en Bajo Cuerdas Instrumentos Musicales Repartimos el tiempo Entre la atención al público Y también algo que me gusta muchísimo hacer Que es reunirme con los chicos más jóvenes Y poderles pasar lo que he aprendido En el tiempo con la música Por allí me dicen Sos el profe Y no sé si decir el profe Pero sí Lo que tengo lo voy pasando Y lo voy compartiendo con los más jóvenes Que están empezando Mucho o poco Bien o mal Pero poderlo compartir como experiencia Es lo que hacemos en Bajo Cuerdas Todos los días Todos los días ¡Gracias! ¡Gracias!